Esta es mi operación a corazón abierto La disección del órgano para ver lo que hay dentro Os pido disculpas por mis malhumorados prontos Cambios de genio, de alegre a un ogro Imploro piedad, perdóname, te he sido ingrato Prometí oro y solo pude darse el despato Me niego a la aventura de ser padre El tío Sergio siempre llega tarde y borracho Reuniones familiares entre dos aguas Y entre sonrisas, entre sollozos Y entre alegrías, entre silencios y al ganadías No hay media medida en mi vida dividida Perdón por robarle una mirada a tu mujer Incluso un peso, incluso un polvo al amanecer Fue sin querer, queriendo ya que hay no el perdón Que valga porque fue estupendo, lo siento No sé si hubo muchas pero hubo infidelidades El alcohol no justifica mis subnormalidades Estuve con otras para olvidarme de otras Prometí tantas cosas, hice tan pocas Deseo no provocar ni ansia ni nausea Volver a transmitir confianza Que manete nuevo la fragancia de la inocencia de mi infancia Yo pido y doy perdón y gracias Yo te pido perdón, por mi mal humor Yo te pido perdón, ese no era yo Y te pido perdón, por ser un cabrón Yo te pido perdón Yo te pido perdón, por mi mal humor Yo te pido perdón, ese no era yo Y te pido perdón, por ser un cabrón Yo te pido perdón He hecho pedazos, piezas del ego Me dijo macho, vas todo ciego Baja tu ego y háblame luego Creíame Dios y solo soy un blasfego Aquí todo es mentira y este loco delira Acabé follando con la psicóloga encima Terapia para subir mi autoestima Y sin ninguna pastilla, solo la suya, la anticonceptiva Y tú pides perdón, por mi depresión Y págame los 50 euros de cada sesión Hay que invertir en salud y más es lamentable Eso es fundamental, para luego no lamentar Gracias por soportar a este insoportable Mi lengua es como un sable Pero también puede ser amable Y afable, amigable, adorable Deseable, deslizable, insaciable En resumen, memorable Yo siempre tengo el don para cagarla, experto Cuando creo que lo hago bien, pues no Peor pa'l resto Me fui en silencio para que hubiera menos truenos No dije ni adiós para que doliera menos Por todo el mal que cause No vale con arrepentirse ¿Qué más puedo hacer si me queréis irse? Nada bueno el que merecer nacer Fue un crimen, un martes me moriré Para no joderos el fin de Ok Yo te pido perdón Por mi mal humor Yo te pido perdón Ese no era yo y te pido perdón Por ser un cabrón Yo te pido perdón Por mi mal humor Yo te pido perdón Yo te pido perdón Ese no era yo Yo te pido perdón Por ser un cabrón Yo te pido perdón Hijo puta que soy Yo te pido perdón